Con sombras no, no me vas a quitar ni la gana, gana de amar Que yo llevo muy dentro del alma, hazme el favor De tratar de ya ser diferente, no quiero que andes Ya en la boca de toda la gente Sabelo bien, no me gustan las sobras de nadie Te me entregas completa y total, o si no, ya no te me resbales Porque yo soy hombrecito y sostengo a los nichos Y aunque seas la esperanza de todos, yo te quiero para mi solito Sabelo bien, no me gustan las sobras de nadie Te me entregas completa y total, o si no, ya no te me resbales Porque yo soy hombrecito y sostengo a los nichos Y aunque seas la esperanza de todos, yo te quiero para mi solito